Andando por las calles de mi pueblo querido Yo vi a la chiquilla y amabas de tiempo La vi besando a otro y yo le dije así Tuviértete porque el tiempo es muy corto Yo me alejaré, hoy me invitan a la boda Para acompañarlos a brindar su felicidad Y a bailar con los traviesos del rancho Hasta amanecer, diviértete chiquilla Y nos vamos bailando a San Marciano como Tepec Dulce y Delia y sus traviesos del rancho La vi besando a otro y yo le dije así Diviértete porque el tiempo es muy corto Yo me alejaré, hoy me invitan a la boda Para acompañarlos a brindar su felicidad Y a bailar con los traviesos del rancho Hasta amanecer, diviértete chiquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!